Con esta información que le voy a presentar, mire, los famosos cohetitos tan populares en las fiestas decembrinas son motivo de accidentes, donde se pone en peligro mucha atención la vida, ¿eh? La peligrosidad de los explosivos depende de la cantidad de pólvora en su interior. La peligrosidad de la pirotecnia. Son los famosos cohetitos que se venden en tienditas y casas habitación de manera ilegal. Unos de luces, otros explosivos. Todos llevan una carga de pólvora, lo que genera un riesgo inminente para quienes los manipulan. Ellos llegan a contener hasta 200 gramos de carga pírica, es decir, que es de alta peligrosidad. Y desafortunadamente sí los hemos encontrado en el mercado, tenemos algunas muestras, pero... La gran variedad de los productos de pirotecnia vienen acompañados de una gran creatividad porque encontramos desde los marcianitos o también los cerillitos, las ollas de luz que digamos son únicamente luces, incandescentes los chifladores, pero también están los más peligrosos que pueden ser los barrenos. A este le dicen el Hulk, pero también está la cara de diablo que digamos en peligrosidad es de los más altos. La pirotecnia es tan peligrosa que puede causar graves heridas, incluso la muerte. Autoridades piden principalmente a los padres de familia vigilar a los menores y evitar a toda costa tronar cuetitos, que de paso hay que señalarlo. Su compra y venta son motivo de multas económicas. Con imágenes de Anthony Ríos, Gustavo Cárdenas, Fuerza Informativa Azteca.